Hoy lo que le puedo hablar es de Jujuy y Chaco. Son dos gobernaciones que creo que la gente cuando vote va a tener que elegir. Chaco, donde los integrantes de una lista están acusados de homicidio, donde se han descubierto en sus domicilios dinero que no saben cuál es el origen. El gobierno nacional no ha dicho ni una palabra sobre esto. El Ministerio de la Mujer no ha aparecido. Los derechos humanos tampoco aparecieron en Chaco. Y Jujuy, donde se hizo una reforma a la modificación, siguiendo todos los pasos que marca la ley, hablan de represión cuando verdaderamente todos vimos el vandalismo que hicieron ayer y cómo actuaron con la policía. O sea, son dos modelos de país, Chaco y Jujuy, que la gente tiene que definir. ¿Y esto que se está hablando a nivel nacional puede generar un impacto, ustedes creen, en las próximas elecciones? Ellos están, pero bueno, yo creo que sí, porque ¿qué quiere la población? La población quiere seguridad, quiere tranquilidad, quiere paz y quiere futuro para los hijos. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Y qué visión tiene aquí en Bahía Blanca? Acá en Bahía Blanca, respecto a qué, a... ¿A las elecciones, al electorado y a de qué manera se va a comportar el electorado de Canal Paso? Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza, la gente de Bahía Blanca nos conoce a todos y ellos son los que van a decidir. Se sigue ampliando el frente de Juntos. Eso es muy bueno y verdaderamente somos una coalición que vamos a estar después del 14 de agosto todos juntos. ¿Cree que es fortalecedor para el frente de Juntos que haya internas? Sí, es muy bueno. La competencia es muy buena. A mí me encanta la competencia.